Este programa es presentado por Ñan de Paraguay, con el apoyo de PROMED. Estoy llegando a la casa de Félix Toranzo, uno de los artistas más prolíferos y exitosos del Paraguay. Todo un lujo para mí compartir hoy Únicos con Félix Toranzo. Una imagen vale más que mil palabras. Entre los pinceles, las pinturas, el agua y más materiales se van acunando los sueños, las esperanzas y la vida. Hoy en Únicos conoceremos a la persona tras los pinceles, al creador del arte, Félix Toranzo, nacido en septiembre del 62. Mira, cuando yo empecé con el... Arquitecto de profesión, actualmente es el artista plástico más reconocido de la nueva generación. Yo cuando empecé, inicié mi trabajo sin pensar en que yo le he. El amor a la pintura la heredó de su padre, el también artista plástico, Luis Toranzos. Su padre siempre lo apoyó en la carrera de arquitectura, pero por el camino dio un cambio brusco y giró hacia la plástica. A partir de mi decisión de ser arquitecto, toda la preocupación de mis padres fue formarme. Su primera muestra data de 1979. Desde entonces, el artista ha incrementado a grandes pasos su producción artística, lo que le dio un lugar privilegiado entre los pintores paraguayos, llegando a convertirse en uno de los más destacados de su generación. Mi primera exposición individual fue en el año 79, gracias a Carlos Colombino y Tizio Escobar, que me abrieron un espacio. Sus obras forman parte del acervo del Museo Paraguayo de Arte Contemporáneo del Centro de Artes Visuales. También están expuestas en el Museo del Barro de Asunción. Parte de su producción plástica, integra la colección del Museo de Arte de las Américas de la Organización de Estados Americanos en Washington. Yo lo que estoy orgulloso es de haber creado una mamá. Gracias. 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 Bueno, tengo las ciertas tipologías, ¿verdad? De algunos detalles arquitectónicos de lo que fue el periodo de arquitectura ornamental en nuestro país. Qué bonito, qué bonito, qué bien, qué bien poder disfrutar aunque sea de esta manera. Sí, realmente. Vos sabés que hay muy poca gente que levanta la vista y mira lo que hay arriba en las casas, ¿verdad? Los ornamentos, inclusive dentro, ¿verdad? Sí. Y hay tantas cosas perdidas, ¿verdad? Sí. Tantos ornamentos. Estoy tratando de rescatar un poquitito, por lo menos en gráfico, ¿verdad? lo que fue nuestra gloriosa arquitectura a comienzos del siglo XX. Pues me parece fantástico, me parece fantástico. ¿Vamos a charlar un poquito o mucho? Sí, fantástico. Adelante. ¿Un poquito o un poquito? O más. O más. Félix, muchísimas gracias por recibirme en tu casa-taller. No sé si ese es casa-taller, casa-taller, casa-museo. ¿Qué tal, Félix? Muy bien, Luis. Encantado de tenerte aquí en mi taller, ¿verdad? Ya especificando en qué lugar estamos, ¿verdad? Porque es mi taller y, digamos, el lugar donde yo paso la mayor parte del tiempo de mi trabajo. Porque esto es un trabajo y una pasión también. ¿Es difícil, a lo mejor, marcarse un horario? ¿O cómo es, Félix? ¿Cómo uno controla cuando uno es artista? ¿Es su propio jefe? ¿Depende de la inspiración? ¿Cómo es eso? No, realmente nosotros los artistas, la mayoría de los artistas, no tenemos horario así para trabajar, ¿verdad? Por suerte siempre tengo la vivienda y el taller juntos. Porque cuando uno no puede dormir, se levanta y trabaja. Es difícil. ¿Alguna vez tuviste el problema de tener un momento de inspiración y no tener para trabajar en ese momento, no tener ningún material para traducir esa inspiración? Suele pasar, pero siempre me rebusco porque, como soy un recolector de objetos, de cosas, ¿entendés? Siempre tengo algo con que manejar ese momento creativo. Entonces... Qué difícil es a veces. Vos sabés que... Yo hay un cuadro que en mi vida me marcó mucho y fui muy tonto y lo perdí. Te explico más o menos la historia. Yo estaba buscando locales en Madrid para ampliar mi negocio. Entonces, voy a una cafetería. Era una cafetería que exponía cuadros también, aparte de cafetería. Entonces, veo en el fondo un cuadro negro. Yo vi negro. Todo negro gigantesco. Cuando me voy acercando, porque claro, el local no estaba condicionado para hacer un museo ni para hacer exposiciones, no tenía luz. Entonces, me encuentro que no era negro. Lo que había en ese cuadro gigantesco era un bosque, una noche muy oscura, muy cerrada, con una luna muy chiquitita. Sí. Y lo que era negro eran los árboles con una sombra muy tene y una luz azul. Pero era tan sutil todo que hasta hoy en día no me olvidé de ese cuadro y me enamoré de él y fui tonto que no lo compré. De hecho, me quedé con el local y con otros cuadros y ese no sé por qué no me lo quedé feliz. Y nunca me olvidé de esa obra. ¿Cómo hay algo que te puede despertar esa emoción y ese interés? Realmente es muy particular para nosotros cuando tenemos esa fijación sobre algo que te llamó la atención. Yo también suelo tener muchos encuentros así con obras que me gustan muchísimo y si la puedo adquirir, la adquiero. Si no, se queda en el recuerdo. ¿Intentaste reproducir alguna vez algo que no has podido tener? Mira, cuando yo empecé con el auge artístico, ¿verdad? Yo quería rodearme de arte en mi casa. ¿Qué hacía? Conseguía calendarios y esas imágenes de reproducciones en calendario yo los convertía en obras de arte. O si no, ¿qué me pasaba? Que yo quería tener un Andy Warhol y lo hacía como un Andy Warhol. ¿Entendés? ¿Qué edad estamos hablando? Estábamos cuando yo entraba a los 18, 19 años por ahí. ¿Y antes cómo era? A ver, ¿dónde naciste vos, Félix? Yo nací aquí en Asunción. ¿En Asunción? En Asunción, ¿verdad? Hace ya casi 55 años, ¿verdad? Y nací justamente en un lugar, digamos, satisfactorio porque mi padre era artista. Ah, ya era. ¿Pero qué tipo de artista? Él era académico, costumbrista. Académico, costumbrista, ¿verdad? O sea, toda mi iniciación al arte y al renacimiento, la que más me gusta, ¿verdad? Fue gracias a él. Música ¿Cuándo empezaste a manifestarte? Porque una cosa que ellos te hicieran, o tu papá te hiciera participar, pero ¿cuándo empezó la avena? ¿No te acordás cuándo fue lo primero que hiciste? Cuando yo decidí qué ser. ¿Te acordás? Yo decidí ser así, yo le dije, en una charla así con mi madre, ¿verdad? Y vos, ¿qué te gustaría ser? ¿Qué edad tenías? Tenía 13 años. 13 ya. 13 años yo tenía. Y yo estaba súper entusiasmado que iba a ser arquitecto, que iba a ser un gran arquitecto. Pero me gustaba mucho lo que era antropología, arqueología. Yo quería ser, quería descubrir las pirámides, quería descubrir… Por eso nos llevábamos bien, yo igual que vos, ¿en serio? Sí. Y todos mis juegos de niño eran que yo armaba expediciones y estiraba los cochecitos y recorría las cuadras, ¿entendés? Entonces llegaba en un momento y digo, aquí acabo de descubrir un templo, decía, ¿entendés? Ese era mi juego de niño, ¿verdad? Y ahí se formó mi historia porque me gusta mucho la arqueología, la historia del arte, ¿verdad? Y bueno, y es ahí donde yo decidí que quería ser arquitecto. Félix fue siempre una persona muy ordenada y limpia, supongo que porque fue el primer hijo de mi mamá y le tuvo… le tenía siempre muy limpito. Y cuando estábamos en la escuela recuerdo que a él le decían, el marcante que le pusieron era pingüino, porque un pingüino está siempre parece con un smoking. Y sí, era una persona desde chiquitito, todas las características que tiene ahora de grande lo tenía ya de chico, era una persona muy noble, muy generosa. Desde el momento que yo le dije a mi papá que yo quería ser arquitecto, todo giró en torno a lo que yo iba a hacer más adelante. Encima yo era su primer hijo varón, pero yo ya vengo de un segundo matrimonio de papá. ¿Segundo era? Segundo ya. Mi papá se había quedado unido. ¿Cuántos son entonces? Nosotros somos ocho. ¿Ocho? Ocho somos. ¿Cuántos de uno y cuántos de otro? Dos de una unión natural de papá, son hijas reconocidas, dos del matrimonio, del primer matrimonio de papá y cuatro del segundo matrimonio de papá. Paraguay en total. Total. Paraguay total. Perdón, pero en Paraguay total. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, Bozo era su hijo varón mayor. Su primer hijo varón. O sea, varón. El primer hijo varón que él tenía y creo que tanto era el orgullo de él que me ponía en la muralla de la casa desnudo y le demostraba a todos que tiene un hijo varón. Tiene pilín. Tiene pilín. Tiene pilín. ¿En serio? Es una anécdota muy empática. Qué fuerte. ¿En serio me dijo? Sí, sí. Qué bueno. Entonces, a partir de mi decisión de ser arquitecto, la preocupación de mis padres fue formarme, estudiar dibujo, estudiar historia. Entonces papá me mandó a la Escuela de Bellas Artes. Era ya en el año 73. Qué bueno. ¿Y con quién me fui a estudiar? Con sus amigos. Con los Soler, con Ophelia Chau. Todo giraba en torno a la amistad que tenía mi papá con ellos. Yo estuve dos años nomás en la Escuela de Bellas Artes porque había otras necesidades para mí. Aprendí lo que quise y me fui a estudiar dibujo técnico que me enseñó el profesor Pablo Alborno. ¿Para qué era eso? Para que yo, cuando entre en la Facultad de Arquitectura, ya entre formado en el dibujo. Porque realmente lo que interesaba en esa época era que el arquitecto sea un buen dibujante. Pero, ¿qué pasó con la Facultad de Arquitectura? En la Facultad de Arquitectura, la enseñanza estaba en decadencia. O sea, había otras cuestiones. Entonces me sacó un poquito el entusiasmo de ser un buen arquitecto. Pero yo en esa época ya mi papá se había enfermado muy mal, ¿verdad? Entonces yo ya empezaba a dibujar, ya empezaba a vender mis obras. Y me dediqué totalmente desde el 85 vivo totalmente del arte. Bueno, cuando yo era chico, yo recuerdo siempre que mi hermano estaba estudiando arquitectura. Que él ya se dedicaba al arte. Y siempre pintando, siempre rodado de reglas, lápices de colores. Recuerdo siempre que él era como un papá para mí. Que siempre me regalaba cosas, juguetes, crayolas. Desde el 85. Sí. ¿Te acuerdas a quién le vendiste la primera obra? Mi primera exposición individual fue en el año 79. Gracias a Carlos Colombino y Tizio Escobar que me abrieron un espacio. Y cuando eso yo desarrollaba el arte geométrico. Mi primera obra, vendí una sola obra que salía a 80.000 guaraníes. Y había comprado a Bernardo Levín. Bernardo Levín era un coleccionista de arte. Y ahora estoy en busca de la primera obra que él me compró. Que tal vez la encuentre en el gamino. ¿Sí? ¿Vos crees que sí? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por lo menos tengo fotos, ¿verdad? ¿Eso te iba a decir? Porque en esa época tenía... Porque estoy como una especie de retroalimentación otra vez. Y volviendo a obtener mis obras primigenias, mis primeras obras. Y voy consiguiendo de a poco. ¿Retocarías alguna? No, ninguna. ¿No? ¿Eso no se hace? No. Si está destruida por lo menos sí retocaría. Pero volver a retocar y convertirla en otra cosa ya no. No. No, no, no. Para nada. Vos sabes que... No sé si contarte una anécdota es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí, no sé cómo te... A ver. ¿Qué más fuerte que el odio? No. Es que tengo que... Vos sabes que cuando yo era chiquitito y quería saber cómo se pintaba y de dónde venía la pintura. Entonces le pregunto a mi hermana Mariana, que tiene 11 meses más que yo. ¿De dónde viene la pintura? Me dijo, Mariana, la pintura viene... Ay, no sé si decirte. Viene de la... De cuando uno está suelto. De cuando uno tiene diarrea. Atender feliz lo que hizo. Eso me dice mi hermana Mariana. Entonces yo con cinco años pienso... Qué bueno estuvo tu hermano. Lo atendés. ¿Cómo termina la historia? No, no, no. Entonces como yo nunca estaba mal de cuerpo, decido no esperar y agregar agua en un balde. Ah. Y entonces cuando vino mamá yo le pinté toda la casa, la parte de atrás de la casa con eso, con lo que yo había hecho. Oh. Porque eso era pintura. ¿Entendés? Entonces cuando entramos mamá se encontró todo el arte pintado con lo que había hecho su hijito, de su cuerpecito. Vos te adelantaste al arte catastrófico. De ahí no viene la pintura, ¿verdad? No, no, no. Qué difícil es el arte para... Yo creo que parte desde ahí. Desde el primer momento en que el ser humano quiere plasmar su posición o su situación o su historia en un espacio aparece en la pintura. Pues la pintura es un reflejo del estado, digamos, de querer plasmar que vos estuviste ahí. Cuando vos querés reflejar algo y plasmar algo, ¿cómo sabés que se acabó? ¿Cómo sabés que ese cuadro o esa obra está terminada? ¿Cuándo desbasta? Mira, muchas veces yo pensé que nunca una obra está terminada de por sí. ¿Siempre queda la puerta abierta? Siempre queda la puerta abierta. A veces vos terminás una obra en un espacio físico, pero continúa en el segundo. ¿Entendés? O sea, lo que hiciste primero da pie al segundo, ¿entendés? O sea, no hace falta que retoques. No hace falta que retoques, ¿entendés? Ah, claro. Por ejemplo, Olivia Abramo decía siempre, cuando no te sale una obra, pasa a otra y vas a ver cómo vas a solucionar el problema anterior. O sea, es que yo quiero, yo siento un orgullo particular porque nos conocemos hace muchísimos años, pero perdimos el contacto durante 30 años, pero cuando vuelvo a Paraguay y empiezo a visitar amigos, conocidos, me decían, es un Félix Toranzos. Bueno, esta sí, esta es herencia mía, es una obra de Félix Toranzos, el gran artista. ¿Y cómo se decidió con Félix Toranzos? Una maravilla, ¿eh? Sí, no, nosotros ambos somos admiradores de los buenos artistas acá que tenemos en el país, que son varios, ¿verdad? Y vos sabes que me daba todo el chemo Pininba, la piel de gallina, de encontrar eso, de verdad, yo te quiero felicitar porque es una maravilla ese reconocimiento, ese orgullo con el que te dicen algunos, es un Félix Toranzos. Sí, sí. Yo lo que estoy orgulloso es de haber creado una marca, la marca Félix, ¿verdad? Todo lo que yo hago refleja, en cierta manera, toda mi trayectoria, ¿entendés? Y a veces no me doy cuenta de eso, ¿entendés? Eso te va a preguntar si sos consciente. No, 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 soy consciente de que tengo un valor, pero no me hincho con esa historia, ¿verdad? Para mí está todo por hacer todavía, o sea que no va a opacar ese éxito que yo tengo, ¿entendés? Es lo que yo sigo sintiendo y lo que yo quiero seguir haciendo hasta ahora. Lo que me acabo de dar cuenta es que yo fui un tontín porque hace 30 años tenía que haberme agarrado a una obra tuya y ya. Sí, es verdad. Y no entiendo por qué no eso de tener amistad y ahora tendría yo también un Félix Toranzos. No, lo lindo es que, ¿sabes qué? El amigo y el que te sigue, por ejemplo, con solo tener un trazo tuyo ya se llena con tu obra, ¿entendés? Eso es lo que yo siento de los amigos y de los afectos. Tengo un amigo con el que vos siempre podés contar y él sabe que esto, estar hablando de él a mí me cuesta muchísimo y también que te puedo decir, yo soy la heredera de todas las cosas de Félix, todas son mías y con Raquel voy a compartir algunos, pero como escalan tengo que ver, como vamos a separar las cosas, todo lo que Félix tiene es mío. ¿Hay alguna obra que te hayas desprendido de ella, te hayas vendido y ahora te arrepentís y la querés tener contigo? Bueno, arrepentimiento siempre hay porque… Son tus hijos. Son los hijos de uno, ¿verdad? Yo generalmente tengo una política que cuando algo demasiado me gusta lo dejo tener un tiempo conmigo hasta que venga otro, otra obra que pueda suplantar la emoción que te dio esa obra que tanto te gustó. ¿Y te has herido algún hijo rebelde, alguna de esas obras que no había forma que te salga, que se te resistía? Sí, sí. ¿Cuándo sucede eso cuando son las obras por encargo? Cuando uno vive del arte, vive también de los encargos, ¿verdad? Y cuando viene el encargo, viene la imposición del encargador, digamos, de la persona o la empresa que te pide ese trabajo, ¿verdad? Entonces te cuestionan un poquitito, pero esto tenía que ser así, esto tenía que ser así. ¿No te crees inseguridad eso? Te da mucha inseguridad, te da mucha inseguridad y el cliente no se da cuenta de eso. Entonces, es que cuando el cliente te dice, yo quiero esto, pero haces como vos querés, como a vos te salvas. Ese te da la plena seguridad y tranquilidad de que tu obra va a salir buena. Es que se supone que si yo te voy a encargar algo a vos, es porque me gusta lo que vos haces. Exactamente. Yo te puedo dar una idea. A mí me gustaría tener algo para acá, para allá, pero ya no puedo intervenir. Tendría que quedar en tu terreno todo. Exactamente. Bueno, es lo que yo creo, hermano. Pero te digo nomás que cuando viene el encargo de arriba, dice la satisfacción del cliente decir, mira, hizo como yo. Yo trabajaba en un estudio de arquitectura que le había contratado a Félix para hacer un patinado de paredes. Entonces, se le contrata a Félix y estábamos hablando del hambre que teníamos, pues hacía cuatro o cinco días que estábamos ahí. Había una heladera que había que colocar. Bueno, él pinta toda esa pared y queda un nicho ahí, ¿verdad? Pinta todo el nicho y después viene la gente de la casa y coloca una heladera blanca, inmaculada y quedaba espantosa. Entonces, la arquitecta le dice, pinta la heladera y sin la autorización de la propietaria, ¿verdad? Entonces, él empieza a pintar la heladera y quedó, la heladera quedó mimetizada en la pared, quedó todo fantástico. Llega la dueña de casa y bueno, quedó feliz, quedó para la historia. Él es el pintor, es el señor que pinta heladera. Félix, ¿ha habido casos que algún artista se haya equivocado en alguna obra y eso le haya marcado y no haya trabajado o no llega a ese extremo? El artista pasa también por ciertas emociones, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver con su integridad, ¿entendés? Con su formación. Yo, por ejemplo, si algo no me sale, yo paso a otra, ¿verdad? O sea, mi capacidad me da que si yo no puedo con el papel, puedo con el lienzo. Si no puedo con el lienzo, puedo con la piedra, ¿entendés? Decime una cosa, ese es el versátil en poder pasar de un estilo, de un arte a otro. Cuando vos arrancaste, ¿cómo te recibieron los artistas de la época? ¿Cómo era? Porque hay todo un halo, a veces, de excentricidad, de maldad. No, este le paraba. ¿Existía eso, Félix? Sí existe y existe todavía. Existe todavía. Existe todavía, pero yo te digo, yo tuve la suerte que fui aceptado por todos. Todos me saludaban como el hijo de Don Luis Toranzos, ¿verdad? Yo era recibido por todos, por los galeristas y todo, porque era el hijo de Don Luis, hasta que hice mi primera exposición, ¿verdad? Ah, qué bueno, yo empecé con el arte geométrico, estaba en auge en esa época, ¿verdad? Y después cambié, ¿verdad? Con el tiempo cambié porque me fui evolucionando y dije, con el arte geométrico no voy a llegar a mucho, ¿entendés? Entonces me fui cambiando. Pero te digo, todo depende del artista, de la personalidad de cada uno, ¿verdad? Si sos inseguro, si sos inseguro, siempre vas a tener problemas con integrarte con las demás personas. Pero había un grupo, se reúnen, no se reúnen, existe una amistad, cada uno va por su lado, ¿cómo es? Quiero saber. A mí me tocó justamente, me salí sorteado por estar en un grupo, en una elite. ¿Ah, sí? Sí, en una elite. ¿Qué quiere decir una elite? Era un grupo que trabaja en serio, que produce y realiza cosas. No que se quede solamente en la charla y en la discusión, ¿verdad? Siempre a mí me acusaba que yo enseguida entré en la elite. Allá. En la claque. ¿Se puede decir quiénes eran? Sí, la claque era Carlos Colombino y todo su... ¿Pero y cuál era todo su entorno? El museo, la galería artesana, una de las más importantes que tuvo Asunción, ¿verdad? Bueno, yo tuve la suerte de que fui aceptado en ese grupo porque me integré fácilmente en el sentido de que tuve suerte, pero yo creo que se debía a mi personalidad. Eso te iba a decir tu forma. Porque yo enseguida empecé a trabajar con Colombino, empecé a trabajar con... Hacíamos taller con Ile Orisi, con Osvaldo Salerno, cuando se integró... Fábrica, por ejemplo, cuando se integró Fábrica, entonces... Enseguida yo me integré al grupo de trabajo de ellos, ¿entendés? Imagínate tanto, tanto, tanto me compenetré con ellos que hoy son... Gracias por ver el video. Gracias. ... Bueno, ahora como las redes sociales, te acercan a todos lados. Por ejemplo, yo he visto artistas fantásticos que hay en Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Ovío. He visto una cantidad de artistas que están repartidos por la geografía nacional y no tenemos una unidad en eso. Sí, esa es una gran falla que tenemos nosotros, que es la integridad interna. Nosotros, por ejemplo, la gente del interior solamente cree que los únicos artistas que existen son los que están en la capital. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos, digamos, disponibilidades individuales, por eso es que nosotros manifestamos en cierta manera y nos destacamos en cierta manera, pero falta más integridad entre nosotros y con el interior del país. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero llevar mi obra a Coronel Ovío, por ejemplo? Ahora hay un centro cultural, bastante bueno, ¿verdad? Pero hace un tiempo no había un espacio donde vas a llevar tu colección de obra y mostrar a la gente del interior, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, están los shopping, en diferentes lugares donde te llevan, pero no disponen de un espacio adecuado para la presentación de obras, ¿verdad? Encarnación tiene una nueva movida ahora, hay una preocupación por las artes visuales, ¿verdad? Y estoy sintiendo, estoy sintiendo que en cualquier momento vamos a estar abriendo un espacio único en... ¡Ahí, único! Ahí está mi gusto. ¡Sos maquetineros! Único el espacio, hablando de único el espacio. ¿Podemos recorrer un poquitito en el espacio? Sí, sí, ¿por qué no? Sí, quiero ver dónde está el centro de operaciones, la cocina del arte. Vamos a dar una vuelta y vamos para allí. Gracias. 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 ...que se pueda imaginar, ¿verdad? No solamente aquí, sino también pinto en el patio a veces. Cuando las obras superan un poquito el tamaño de lo que puede ser la tranquilidad y el orden en este lugar, ¿verdad? ¿Pero cómo le sueles llamar de verdad esto? Este es mi taller, ¿entendés? Es mi mesa de trabajo, ¿verdad? Donde aquí ejecuto las obras, ¿verdad? Donde desarrollo otras cosas, ¿verdad? Objetos, pinturas, dibujos, lo que sea. Y fue una suerte haber encontrado un mueble así, ¿verdad? Como este, era de textilia. Una voz. Y es súper cómodo porque como yo trabajo parado... La altura justa. La altura justita para no cansarse. Sí, justamente. El drama de nosotros, los altos, es agacharse demasiado y eso cansa un poquitito, ¿verdad? O sea, ¿vos no pintás con caballete o cómo se dice caballete acá? El caballete es esto, ¿verdad? Que soporta eso. Pero jamás te voy a pintar yo... Ah, ¿vos no trabajas sobre...? Dibujo con el caballete, ¿verdad? Pero al pintar, lo pinto acá en la mesa. Ah, qué raro es eso. O sea, lo que es la base, lo que es el comienzo de la obra, sí, se inicia. Sí, se inicia acá. Por ejemplo, si voy a trabajar con una figura, con un rostro o con una composición geométrica, digamos, o constructiva, ¿verdad? Trabajo en el caballete, pero mi técnica no da para pintar. Sí, porque se desliza. Se desliza muchísimo, ¿verdad? O sea, yo el deslizamiento de la pintura lo utilizo en el patio, a manguerazos o lo que sea, ¿verdad? O echando chorros de agua o con el rodillo mismo. No había pensado ese detalle. O sea que por la técnica tenés que trabajar de este... Qué raro. Acostado, así, en este sentido. El bastidor puesto en este sentido. Claro, porque hasta cada mínimo movimiento que vos lo planificaste te va a molestar. Sí, porque la forma de trabajar conmigo es con el rodillo y el pincel. Y el rodillo y el pincel es lo que hace esta secuencia así de esa... desgradación del color, digamos. Una de sus fuentes inspiraciones siempre es la música. Él no puede dejar de vivir sin música. Entonces es súper relajante ver cuando él trabaja. O sea, siempre todo lleno de color, siempre lleno de pinturas, siempre la música está presente dentro de su obra artística. Y también la arquitectura. Vos cuando enseñás a alguien, ¿cómo enseñás? ¿Podríamos hacer algo? ¿Tú tenés algo como para que trabajemos? Sí, ¿qué por ejemplo tú querés? No sé, enséñame algo. Bueno, no sé. Porque yo digo, por ejemplo, que pinto. Yo pinto y es verdad que pinto, pero pinto para mí. Bueno. ¿Alguna vez pintaste de a dos al mismo tiempo? No. No. Esto no es como tocar el piano así, los dos que tocamos un concierto. Yo, mi forma de trabajar es, si es que voy a trabajar con una persona, es primero desarrollar la idea de lo que queremos hacer, ¿verdad? ¿Entendés? ¿Qué es lo que a vos te interesa plasmar en un espacio blanco, por ejemplo? Mira, ahora me estoy acordando de una cosa que siempre... Voy a traer algo. A ver. A ver, ¿a vos pensás? Pero, ¿vamos a hacerlo juntos o yo? Pues, vamos a ser juntos, vamos a ser juntos. ¿Y esta obra luego va a valer algo? Va a valer para nosotros. No, te quiero hacer una consulta. Sí. A mí me gustaba mucho visitar museos y a veces me sentía a veces un poquito desilusionado cuando sabía que una obra que estaba viendo tenía la firma de un artista, de un artista importantísimo, que ya no está en verdad, pero resulta que podía llegar a ser que esa obra estaba firmada por el artista, pero que era hecha en su taller por sus discípulos. Bueno, esas son formas de trabajar. Pero es así, ¿verdad? Es así y no le quita el valor. No le quita el valor porque la esencia del artista está en la creatividad, no en el hecho en sí. Pero entonces el artista... O sea, bueno, hay formas y formas, ¿verdad? Lo dicen. Por ejemplo, Bassarelli, del cual vino nuestro gran compatriota Enrique Cariaga, que ya no está con nosotros, ¿verdad? Enrique Cariaga tenía cinco personas que trabajaban con él. Una fui yo. Hay que darle a conocer a la gente porque como que desvaloriza el trabajo del artista. A mí me pasaba eso, me sentía que te valían menos, ya que desilusión no fue la pano. Lausenberg, Andy Warhol trabajaba en equipo, ¿entendés? Uno lo atajaba en un bastidor, el otro pasaba la tinta cuando eran serigrafías grandes, ¿verdad? Entonces la gente tiene que entender que el trabajo en equipo no desvaloriza el valor creativo del artista. Quiere decir, quiere decir que si ahora, por ejemplo, esto va a quedar plasmado. Ahora, por ejemplo, nosotros hacemos un trabajo en tu cara. Y entonces por acá vos firmás, por más que yo haya hecho este trabajo guiado por vos. No, yo te voy a hacer firmar a vos. Y vos firmás, esto es un toranzo. No, mi firma no va a ser toranzo. El hecho creativo pasa por tu mano, ¿entendés? Pasa por tu mano. A no ser que vos tengas la viveza de convencerme de que lo que vos hiciste yo lo firme. Que lo firmemos loco. Y se queda a vos la obra. Se queda a vos la obra, ¿verdad? Al Félix artista, evidentemente sí, ¿verdad? O sea, fue evolucionando y tuve la suerte de participar y de ser una espectadora de ese proceso, de esa evolución, ¿verdad? De él en el arte. ¿Qué te gustaría plasmar? A partir de, digamos, yo voy a hacer un elemento. Un cuadrado. Yo te doy, continúa. Ay, un cuadrado. Vos, a partir de este espacio, por ejemplo, yo si enseño a alguien, si le tengo como alumno a alguien, le digo, yo quiero explotar tu beta creativa. Yo te doy este elemento, ¿qué haces después de esto? Bueno, yo en este momento me imaginé como que estoy en una casa abandonada. Esto es una ventana y yo estoy desde dentro viendo lo que tengo fuera. Fantástico. ¿Entendés? Yo ahora mismo, y te intentaría, que no me va a salir, es hacer de esto una pared con grietas y ver acá dentro lo que me gustaría ver. Está bien. Eso. El interior y el exterior. Y el exterior. A mí me gustaría ver acá la degradación, lo feo, lo abandonado, y que acá se vea lo verde, lo productivo. Sí, está bien. Pero ahora, ¿cómo plasmo eso? No tengas miedo a la primera línea, ¿entendés? Lo que tiene que primar es lo que vos querés representar en un espacio vacío. Si vos tuvieras que aconsejarle ahora a un papá, a una mamá que está viendo, ¿hay espacio para el arte? ¿Esa persona, esa personita, ese niño, niña, va a poder vivir del arte, va a poder expresarse, o qué le aconsejarías? Voy a arrancar. En primer lugar, lo de vivir el arte es una acción fortuita, ¿verdad? Que solamente el tiempo te dirá. En primer lugar, tenés que saber qué es lo que querés decir con una obra de arte, o qué valor le vas a dar a la obra de arte en el sentido de que sea tu modo de vida en el futuro. Yo cuando empecé, inicié mi trabajo sin pensar en que el llego de esto iba a vivir. En el transcurso del tiempo, digamos, me modificó la historia, el hecho de que yo, gracias a la plasticidad que yo tenía con mi trabajo, yo pude empezar a vivir de esto. Porque yo tenía que haber vivido de mi carrera, yo tenía que haber vivido de la arquitectura, o del diseño, ¿verdad? Siempre mi obra de arte estaba ligada a lo que yo quise ser como arquitecto. O sea, vas a verlo en mi primera época, en el 85, estaba muy ligado a la arquitectura. Yo hacía capiteles, hacía pirámides, hacía composiciones espaciales, ¿verdad? Pero siempre estaba ligado a la arquitectura. Hay ahora un proyecto, un proyecto que todavía no está vigente, ¿verdad? Pero que va a ser una realidad, es que un grupo empresario va a crear un concurso cada dos años, digamos, para crear una escultura que vaya dentro de una zona urbana, ¿entendés? Y de crear un estilo y un lenguaje. De eso estaba a punto de salir. El concurso va a ser un premio al artista que genere la mejor escultura para ese lugar. ¿Verdad? Y entonces eso, estamos hablando de escultura. Estamos hablando de escultura. No, escultura. Es escultura. O sea, es que nunca pude hacer una escultura. ¿Por qué, por ejemplo? Porque nunca lo intenté. Ah, bueno. Es difícil, si no lo intento. ¿Qué vamos a ver de aquí en más? ¿Vamos a ver el proyecto que dijiste? ¿Vamos a ver esas esculturas? ¿De verdad lo vamos a ver? ¿Crees que va a haber un avance? Sí, yo creo que hay un avance porque hay un interés bastante específico en ese sentido. Porque como se está haciendo... Estoy hablando específicamente de la zona más alta que tiene Asunción ahora, ¿verdad? Que es la zona del World Trade Center. Ellos quieren generar un lenguaje urbano integrado al arte. ¿Entendés? Entonces, ¿qué mejor que conmemorar un espacio con una escultura de un artista? ¿Entendés? Entonces, se va a hacer todo un proceso de selección, de premiación. Van a elegir los artistas, se van a presentar proyectos. Van a elegir el mejor proyecto que haya que ver con el espacio, ¿verdad? Pero te digo, esto está todavía en formación. ¿Cuándo alguien empieza a ser artista? ¿Cuándo se le puede llamar artista? ¿O artistas son todos? ¿Artistas somos todos? ¿Todos? Todos somos artistas. Aunque una obra no tenga calidad... Aunque la obra no tenga calidad... ¿Estás hablando de la mía? ¿Me estás atacando así? No, yo no te estoy atacando para nada. ¿Por qué te pones guardia? Bueno, hablando en serio. No, no, todo ser humano tiene su dote de artista. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué significa ser artista? Ser creativo. Ajá. ¿Entendés? Con que solamente haya hecho un punto en este lugar y justifique ese punto en todo este espacio, eso te va a hacer un gran artista. No es solamente el hecho de que vos, justito en el punto que caía el sol, que este de aquello ahí, está ese punto, ¿entendés? ¿Qué es este punto para vos? Una mancha. Una mancha. Un error. No, para mí ese punto es un punto de partida para generar otro paisaje al lado del tuyo, ¿verdad? Porque dos puntos hacen una línea y tres hacen una curva. Entonces, todo es una cuestión matemática. ¿Y qué más harías ahí? Y yo haría solamente una coordenada, digamos que este es un mapa geométrico del lugar donde va a acompañar de repente la estructura del marco por el cual yo voy a enmarcar el espacio que vos creaste. A partir de ahí, queda la ventana hecha al mundo que vos creaste. ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora yo te pregunto, que quiero terminar de entender, por ejemplo, esto. Esto a alguien le podría dar como acabado, ¿verdad? No. ¿No? Yo, honesto, estoy así. Eso no está acabado todavía. Pero otro podría darle por acabado, ¿por qué? Otro sí puede. Pero a ver, ¿qué agregaría? Bueno, yo no sé, no sé qué más agregaría. Yo haría más cosas. ¿Cómo qué? Yo inventaría una sombra del pórtico, ¿verdad? Que conforma tu paisaje, ¿verdad? Sí. Y ahí le voy a llenar de más cosas. Esta es la sombra. Ajá. Que se produce de una luz que entra desde afuera y una sombra que está desde adentro. Este te conforma el espacio que realiza la ventana o el orificio por donde va el tema de tu esperanza, que es un paisaje. Porque un paisaje es una esperanza. Ajá. ¿Entendés? Trabajaría en otros elementos como un clavo que esté ahí esperando ser colgado por algo. Sí. O otros elementos X, ¿entendés? Que algunas veces yo lo utilizo, estas X. ¿Qué son esas X, me dicen? Sí. Es para que vos mires. Para que vos te centres. Es para que vos te ubiques en un lugar. Ah, mira. Algunas veces yo tengo unas X y me preguntan, ¿para qué esas X? Es para que vos mires. ¿Qué? Y yo he mirado, claro, siempre, nunca entendí. Y sí, ¿entendés? Porque hay trazos, ¿entendés? Son llamadas de atención que el artista recurre a lo que sea para que en un instante dado el observador se concentre en un punto de la obra de arte. Por eso algunos dicen, vos le copias mucho a Tapies. No, Tapies utilizó mejor, ¿entendés? Porque era su lenguaje el de la X. Lo mío es para que yo trace y diga, estás mirando ahí. Qué bueno está eso. Es una localización puntual en una obra de arte. Yo estaba creando, mirando, dibujando cosas geométricas. Yo pienso en él y la asocio con un rotring. Esas lapiceras que se usan para arquitectura. Para mí es difícil separar a Félix de un rotring, o una cartulina, o una regla T. Y ya de grande, cuando creaba otro tipo de cosas, ya no nos compartíamos tanto, porque sí, él se aislaba para poder inspirarse mejor, para poder trabajar mejor. Y yo creo que hasta ahora, cuando va a pintar algo, cuando se siente inspirado, entonces se aísla. Y como yo te digo, yo pinto también a dos manos, como se dice. ¿A dos manos pinta no es pobre? Porque lo que traza el pincel lo esfuma el rodillo. Que es lo que siempre a mí me dicen, usas aerógrafo. No, yo uso rodillo. Mira, eso no me imagino. Entonces trabajo a dos manos. Y hay una cosa que yo nunca uso, el óleo. El óleo. No voy con la pintura sintética. La verdad, eso no te pregunté. Todo tiene que estar soluble al agua. Por ejemplo, a ver, voy a traer otro color. A ver, ¿qué necesitan? Para ver. Yo no voy a tocar, ¿eh? Porque si no... Para darte unos tonos. Y yo puedo todo probar también, ¿no? Sí. ¿Viste cómo se produce la fusión de los dos colores? ¿Puedo probar acá? Sí, señor. A ver, espera un momento. ¿Le das primero acá? Porque parece fácil, pero no es, che. No, no, no. ¿Sabes por qué? Yo ya sé el punto... No es fácil esto, no. Yo sé el punto de la humedad de la pintura. Por eso sé distribuir y me sale bien. ¿Verdad? Porque yo ya le conozco al punto de la pintura. Es un momento de exposición. Me acuerdo una vez teníamos que... Era una noche de galería, te tuvimos que ir a traer las manzanas para poner su decoración. Él es súper detallista en todo. Siempre está hasta los últimos detalles y nosotros tras de él para socorrerle en lo que le haga falta. Yo no creo que diferencien cuando terminemos cuál es tuya y cuál es mía. Qué difícil, es de verdad, ¿eh? Con esta técnica yo he pintado hasta así los rasos. No sé si llegaste a ver el Palacio de López restaurado. No. Está hablando del Palacio de López. Sí. Te hago una pregunta. ¿Vos sabés qué? Yo tengo un programa de radio que se llama el Salón de los Pasos Perdidos. Sí, escuche. Y leí hace un tiempo que en una de las restauraciones en el 2013 creían que habían encontrado un salón, una sala perdida y que era el Salón de los Pasos Perdidos del... Se lo llamó así por la columnata. ¿Pero es así? Es así, exactamente, es así. Es así como escuchaste. Pero decime entonces, perdón, ¿pero qué era? No te manches la ropa. ¿Era un salón, una sala, qué era? Es un salón. Es un salón donde tiene exactamente una cantidad de columnas X que viene de un cálculo porque supuestamente el Palacio de López se hizo con historias mazónicas. Ah, sí. Que tiene mucho que ver la cantidad de columnas utilizadas en un espacio, la cantidad de área que trae. Tiene el concepto espacial de un, digamos, de un proyecto mazónico. Y a mí me tocó restaurar, o sea, pintar las columnas restauradas de ese espacio que se llamó el Salón de los Pasos Perdidos. Ah, ¿pero encontraste alguna marca, algo? No, 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 lo único, lo único resaltante ahí en el Palacio fueron los dibujos de los soldados que dejaron ahí como una especie de grafitis. Eso fue lo más lindo que encontré en el Palacio, sí. Bueno, vamos a terminar la obra, seguimos tranquilos nosotros callados y en un ratito mostramos cómo queda concluida la obra. Me parece muy bien. ¿Te parece muy bien? Me parece muy bien. Pues vamos a ir. Él es una persona en este momento de la familia y siempre fue, ¿verdad? Cuando mi papá faltó, es el protector de la familia. Y no solo, no, no, no un protector por lo que dice, ni por lo que nos habla, sino por lo que él hace y cómo es. Quiero, y quiero agradecerle por todo, hasta ahora, sigue haciendo por nosotros muchas cosas. Y bueno, yo creo que esto ya estamos. ¿Está terminado? Sí, está terminado ya. Pero dicen que cuando un cuadro, para admirarlo hay que verlo desde lejos, ¿verdad? También. ¿Tenemos que irnos para allá entonces para ver el cuadro desde lejos? Por supuesto, vamos a ver un poquito la distancia. No me manché nada, ¿verdad? No, 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 está muy bien. Vamos a verlo a la distancia. ¿Qué tal quedó para vos? Yo creo que está súper bien. Está bien manchado. Ha quedado fantástico a la distancia, de cerca, desde luego que está fantástico. Bueno, podemos hacer una buena dupla, como se dice. Gracias, gracias, Feli, gracias. Me ha encantado pintar contigo. ¿Un abrazo? Gracias, Félix Toranzo, por recibirme en tu casa, por disfrutar de las maravillosas obras de arte que coleccionás y poder disfrutar, aunque sea mínimamente, de una de esas clases maravillosas que sé que vos das y que hoy he tenido el lujo de recibir. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa y de tu estudio, donde pudimos comprobar y pude comprobar lo artista y lo buen maestro que sos. Este programa fue presentado por Ñan de Paraguay, con el apoyo de PROMET. ¡Gracias! ¡Gracias!